Sigue el lío, sigue el lío, sigue el lío, sigue el lío. Esta es la propaganda que se está haciendo desde Kenia con relación a las fuerzas de pacificación que llegó a Haití. Miren esto. Esos son los guardias kenianos, eh. Que han llegado a Haití. Llegaron 400 primero y 600 ya en los días por venir. Miren el tipo de aditamento y la propaganda que se está realizando desde Kenia. Pues resulta que recientemente Jimmy Cheriseo, Jimmy Barbecue había hecho un llamado a las autoridades haitianas para que dialoguen con los pandilleros y se pongan de acuerdo. A lo que el primer ministro Gary Connell respondió que el único diálogo que debe haber entre las autoridades y las bandas es que ellos les pongan las armas de su actitud y que se entreguen a la autoridad. A lo que Barbecue inmediatamente respondió con una negativa sosteniendo que él va a ser el primero en ir a las armas conjuntamente con su grupo de milicianos haitianos. Mírenlo aquí donde están marchando. Mírenlo aquí. Miren la diferencia de los kenianos y de los haitianos de Jimmy Barbecue. Escuchen. Mal contado, deben tener ahí cerca de 25 o 30 hombres, ¿verdad? Mal contado. Jimmy Barbecue dice que va a enfrentar a las fuerzas de pacificación de Kenia y a la policía haitiana a tiro limpio y que él va a hacer lo que haya que hacer y que se le importa una cosa como la otra, ya que están decididos a sembrar el pánico y el terror en todo Haití. O a seguir sembrando el pánico y el terror que se ha sembrado Haití, pero el asunto sigue complicado. Y yo siempre trato de hacer una mirada alternativa respecto a eso. Me parece muy bien el llamado a deponer las armas, pero también debería ser extensivo a deponer las armas, no, a quienes financian y proveen las armas, porque no perdamos de vista el hecho de que esos bandoleros tienen dolientes, que son los mismos dolientes que a través de entregarle armas sacaron de la calle a la población haitiana que estaban en ella, pero en confrontación popular por sus derechos. Entonces, la solución keniana, yo sigo insistiendo que no va a ser la solución, no solo porque en algún momento fue un intento fallido que se ha hecho de pacificar, entrecomilladamente, sino, señores, sino que estas bandas no están así nada más porque cayeron de los hielos, Julio. No es que ellos les pongan, no, es que tienen que emplazar a quienes les proveen las armas, a quienes que las financian, a quienes se las dan, a quienes las entregan y a los que les dieron la misión de cambiar el escenario en Haití por las bandas. Entonces, ahí están los kenianos que tienen toda la impunidad del mundo que tampoco como Cherezade o Barbecue, como Don Barbecue, no saben hablar otro lenguaje que no sea el de la violencia. Por tanto, se puede poner complicada y caótica, desgraciadamente, la situación. Y vos, no podemos mandarle misioneros a los pandoleros haitianos. No, 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 no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que se puede complicar en el sentido de que sería violencia con violencia porque los kenianos tampoco van a cogerle el corte ni el discurso, sino que le van a entrar. Mira, ya se armó, por ejemplo. Eso esperamos, que le entren. La policía nacional de Haití, en una comisaría, lo que ellos llaman comisaría, que es el equivalente a República Dominicana, un destacamento o un cuartel de la policía. Pues nada más y nada menos que los pandilleros ocuparon el cuartel y los policías salieron corriendo. Les salieron huyendo a los pandilleros. Mírenlo aquí. Ellos tomaron ese cuartel y lo han llevado y lo van a utilizar como sus centros de operaciones. Mírenlo ahí. La respuesta al primer ministro, cuando les habló, eso fue lo que ellos respondieron, con esa acción terrible, por supuesto. El primer ministro... Desafiado. ...que partió hacia la ciudad de Nueva York y Washington a un encuentro en busca de vías de solución a la situación que tiene y busca de apoyo, los pandilleros inmediatamente le respondieron a los soldados kenianos con esta toma del cuartel. Entonces, están tratando de llevar a Haití a un derramamiento de sangre lamentable. Es que ya lo llevaron a ese proceso, porque vuelvo y repito, aunque a veces suena reiterativo, el caso haitiano siempre lo queremos tratar a través de la coyuntura. Las bandas no llegaron porque sí. Las bandas las implantaron. Las bandas tienen dolientes. Las bandas tienen financiamiento que nadie quiere ver. Entonces, así la solución, lamentablemente, no se va a poder conseguir. Y vamos a tener más caos, más violencia. Y se va a fuñir el pueblo haitiano al final del día. Mira, la respuesta fue muy adecuada a la que le dieron. O sea, ahora que tú ves que viene el diablo, tanto que tú lo habías llamado, no es lo mismo llamar al diablo que lo habías llegado. Es innombrable, es innombrable. Ahora mismo que tú ves que viene, tú quieres paz. No quería, ya no. No, pero en ese momento, cuando él pedía. Entonces, ya no había paz. Usted nunca dejó paz. Entregue las armas y si no vamos a seguir en lo que usted estaba. Mira lo que pasa. Dime, mi tú. No es lo mismo un ejército formal que tiene protocolo y entrenamiento para la guerra. Grupos armados delincuenciales. Tigres, son sotos tigres. Eso no es una guerra. Eso es una guerra de guerrillas lo que ahí se va al mar. Una guerra de guerrillas con gente metida entre las casas, entre las... Guerra urbana. Y, 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 no, de guerrillas. Y que realmente los daños colaterales van a ser imposibles evitarlos. Porque esa gente se meten en las iglesias, se meten... En los hospitales, en las escuelas. Y disparan desde ahí para cuando tú le devuelves, entonces haya bajas civiles. Y ponerte a ti como que tú estás matando indiscriminadamente a la población. Bien. Y afectarte a nivel de la opinión pública. Ahí lo que puede haber es un desastre en Haití. Precisamente, con relación al tema haitiano... ¿Quién llama? Tenemos contacto con Franti Yasmin, periodista internacional, con quien vamos a conversar acerca de la situación en Haití. Bienvenido, adelante. Buenas tardes. Muy buenas tardes para ustedes. Es un placer estar con usted al fin de hablar sobre la situación de Haití. Sí. Y, sí, en este momento. Franti, ¿qué ha pasado con la toma de una comisaría por parte de los pandilleros que lo van a utilizar como centro de comando? ¿Y cuál ha sido la respuesta de los policías kenianos ante la situación que se han encontrado allí en Haití? Es verdaderamente hoy, en este momento que nosotros estamos hablando, hay una comisaría de policía que las pandillas vienen de tomar fuego al oeste de la capital. Y es una situación muy complicada para la población que vive en esta zona, en esta municipalidad. Y, en este momento, esta comisaría es una comisaría sin policía. Y los habitantes están en una situación muy difícil, en una paura muy grande, porque los bandidos, las pandillas, ocupan todo el territorio. Y también la llegada de las fuerzas de las policías kenianos en Haití. Y, en este momento, no podemos decir que hay una calma en la situación, porque las pandillas siguen en la calle. Y, verdad, que entiendo que las policías kenianos están con la policía de Haití para tomar el control de los barrios. Y, en este momento, concretamente, no podemos decir que hay una situación de calma en la calle, porque la situación queda muy caliente, una situación muy difícil. La población está esperando una acción y estas fuerzas con la Policia Nacional al fin de matar a los pandillos y tomar el control total del territorio nacional. Y, de Haití. Brandi, la situación de violencia, ¿solamente se concentra en Puerto Príncipe o también está en otro departamento de Haití? Y hay una situación de violencia también en Puerto Príncipe, con los grupos de pandillas que están en la capital y también en las zonas afuera de la capital, como Guadalupe, como Guadalupe, como Guadalupe, también hay una situación de violencia. Yo puedo decir que, con la llegada del grupo de Kenia, las pandillas vienen más fuertes y están haciendo declaración de guerra y declaración de paura también. Y seguir a teorizar más la población haitiana. Y lo que espera rápidamente la población es una manera, una acción concreta de la parte de la Policia Nacional de Haití, con la auda en el apoyo de las policías que vienen al fin de tomar el control del territorio y impedir a estos grupos de pandillas de hacer más daño a la población haitiana, que sufre mucho, que vea su casa y que no tiene nada para vivir y que está viviendo una situación económica muy difícil con los grupos de pandillas que controlan las carreteras, las calles y casi las zonas 80% del territorio de la capital haitiana. Bien, Ivonne. Frandi, Frandi. Frandi, buenas tardes. Cuando se estaba hablando de la incorporación de los kenianos como solución... ¿Me escucha? Sí, ¿tú lo escuchas, Frandi, ahí? Sí, ahora sí, Ivonne. Sí, me escucha. Cuando se estaba hablando de esa solución que empezó ahora ya con los 400 policías kenianos, algunos intelectuales haitianos como Illinois, Luis, como Camil y otros, nos habían dicho que solamente eso era posible si incorporaban a los grupos populares organizados como parte de apoyo. Ahora, en este momento, ¿usted qué piensa respecto a esta solución? ¿Y si hay alguna expectativa de que se podría salir al camino por parte de la población haitiana después de la incursión keniata y sobre todo el patrullaje en las calles? Aló, no escucho bien la pregunta, hay un ruido en fondo, no escucho bien la pregunta. Y resúmesela, Ivonne, por favor. Ahí me escucha, ahí me escucha, ahí me escucha, me escucha. Aló, aló, aló. Frandi, ¿tú escuchas ahí, nos escuchas? Ok, pues, puedes hablar. Ok, vamos a ver, Ivonne. Vamos a ver, aquí sí me escucha. Decía que había grupos que resistían a la solución de la incorporación de los kenianos o cualquier otro grupo, si no incorporaban a los grupos populares organizados de Haití y en esa dirección la intelectualidad haitiana fue contundente. Ahora que ya está esa parte de los kenianos, la respuesta de las bandas organizadas, ¿hay alguna expectativa de parte de la población que esto pueda llegar a una entrecomillada pacificación? Si escucho bien la pregunta, puedo decir que sobre el nivel de la población hay una iniciativa muy grande, muy importante de la parte de la población, es una brigada de inteligencia para proteger los barrios y las calles, porque la población reconoce que hay una situación muy débil de la parte de la Policía Nacional que está incapaz de garantizar la seguridad de la población y por esta cosa la población está organizando brigada de inteligencia en muchos barrios y es la población que está poniendo un control en las calles, en los barrios. Y es realmente que es una situación civil porque hay grupos civiles en la población que están y que tienen armas al fin de proteger a su barrio, pero en este momento lo que la población espera es una fuerza que tiene la capacidad de matar a los grupos de pandillas al fin de impedirlos. Una pregunta. Y a seguir con sus movimientos de violencia cada día, diariamente hay una situación de violencia en el país. Y por donde que los pandillas y los pandillas hacen muertos y hay muchas personas en este momento que están obligando a dedicar a sus casas y en este momento la población está muy... Una pregunta sencilla. Una pregunta final. Una pregunta sencilla. Escúseme. Vimos llegar a Gifili hace un tiempo, al mar una revuelta. ¿Dónde está Gifili? Que extrañamos su presencia. Un extraño silencio de Gifili. ¿Dónde está? No puedo dar una respuesta ni decir en qué lugar está Gifili. Porque no tengo la información sobre el lugar exactamente. No, no, lugar no. Si hace acto de presencia. Si tiene presencia pública aquí, Gifili, en Haití. No sé, no sé por qué. Porque nosotros en la población no escuchamos hablar de Gifili hace mucho tiempo. Él está en su silencio. No sabemos lo que él está haciendo. Pero en Haití, Gifili está en un silencio de radio y desde la llegada del Consejo Presidencial. Nosotros no escuchamos casi a Gifili. Muy bien. Bueno, gracias, Frandi, por haber entrado en contacto con nosotros desde Haití. Una panorámica de lo que está contento.